La corriente provocada por las intensas lluvias en Sinaloa arrancó al vehículo con fuerza. ...total del huracán Hillary, que se aproxima a la península de Baja California para tocar tierra en Punta Eugenia. ...tenemos oleaje muy fuerte, las corrientes están muy fuertes. En Playa Palmilla, Cabo San Lucas y hasta La Paz, la población se prepara para el... ...mientras las autoridades se extienden... ...de ADN3, habilitan albergues y hacen llamadas... ...el riesgo a abandonar las casas. Desde este centro de trabajo el servicio...